Bueno, primero que todo, gracias a todos los que se han vinculado a este proyecto. Todos tenemos expectativas muy altas con el torneo. Tenemos ya unas semanas de estar acá en la ciudad de Barranquilla. Nos hemos acoplado muy bien a todo el proceso de los profesores. La ciudad es maravillosa, nos ha acogido de la mejor manera. Y pues nada, con la calidad humana que tenemos y el talento que está hoy acá, porque acá estamos los mejores del país y representaremos al país con todos los de la ley. Pues primero, lograr el cupo al mundial. El mundial de Turquía, que como saben, este torneo entrega cuatro cupos directos. Y pues vamos en busca de uno de ellos para llegar a Turquía y representarlos nuevamente allá en un torneo mundial. ¿Qué le ha parecido a Barranquilla desde la ciudad? Muy bonito, bastante calor. Los hermanos colombianos lo recibieron bien. Estamos muy contentos. Siempre agradecer a Dios que gracias a él estamos aquí. Venimos a disfrutar, a dar todos nosotros lo que hemos entrenado, sacar la clasificación y llegar a un puesto bueno. Bueno, primero quería agradecerle por recibirnos. Hemos salido medio poco por un tema de la burbuja, de COVID, que estamos padeciendo todos. Y por un tema de salud y cuidarnos para el torneo no hemos salido mucho. Y de igual manera hemos salido a recargar un poco la vuelta. La gente maravillosa. La verdad que nos ha sorprendido. Nos ha recibido como que si estuviéramos en nuestro país. Re cariñosa. Tiene la particularidad. Bien fiestera. Nos encanta. La rumba y demás. Mucho color. Que no estamos acostumbrados tal vez a verlo. Después lo que es el torneo. Uruguay ya viene con un poco de experiencia de lo que es el Mundial de 2018 en México. Hoy ya viene con una postura un poco más competitiva. Por supuesto que el primer objetivo es clasificar. Pero bueno, yo creo que con el plantel que tenemos, con lo que hemos venido trabajando en nuestro país. Estamos para un poco más. No solo un cuarto o tercer puesto. Pero bueno, obviamente va a haber que demostrarlo en la cancha. No tenemos conocimiento mucho de los países que vinieron por primera vez. Como Ecuador, Chile, Perú. Que si bien, obviamente les deseamos lo mejor. Porque todos pasamos un proceso de inicio. Desconocemos sus juegos. Sí, Argentina, Colombia y Brasil lo hemos visto jugar. Lo hemos analizado, por supuesto. Pero, y bueno, en base a lo que hemos analizado, le vamos a plantear lo que nosotros pensamos que es un mejor partido. Y a todos los invitamos a que vayan a la cancha de Puerto Salgar. Vean el fútbol de otra manera. Que el fútbol es más que fútbol. Devuelve vida. Devuelve ilusión. Nosotros lo estamos demostrando jugando con una sola pierna y dos bastones. Porque esto es de corazón. Esto es más corazón que todo.